Ahora sí, comenzamos, 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 comenzamos. En la figura ABCD nos dice que es un cuadrado. AYX, Jean-Pierre, nos piden hallar X de esta preguntita, vamos a ver. En la figura ABCD es un cuadrado, AYX, sabiendo que las claves son clave A. Clave A es 15 grados, clave B es 45 grados, clave C es 30 grados, clave D es 37 grados, clave E es 53 grados. Ahí está, lo máximo. Ahora sí, vamos a colocar acá. Y vamos a dibujar la figurita, la figurita que nos dan. Nos dicen que es un cuadrado y el cuadrado tiene la forma así, un cuadradito. Después me dicen acá en el problemita que tiene una diagonal. Después me dicen que acá está así. Y acá está así. Listo. ¿Cuánto sale este problemita sabiendo que el ángulo X está acá? Está viendo que el ángulo X está acá, mira. X acá. Y aquí está acá. Y aquí está acá. Fueron, fueron para los 10 primeros alumnos, ya no hay campeón. Vamos acá. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Araceli dice, Jean-Pierre sale 45 grados. No, Araceli, no. Has caído. Has caído como las mentiras que te decía tu ex. ¿Cómo puedo ver los videos grabados? Están en el canal de YouTube. Entras a Nueva Era Estudiantil, Academia Nueva Era Estudiantil, y las encuentras ahí. Sale 30, sale 37, me dicen por acá. ¿Cuánto sale? Jean-Pierre, ¿qué es lo que debo saber para poder resolver este tipo de problemas? ¿Qué es lo que debería saber, no? Sale 15, dice por acá, Jean-Pierre, sale 15. Ya, les voy a enseñar un poquito de teoría. A mano alzada nomás, ya. Solamente a mano alzada para que quede clarísimo. Como esto está que queda grabado, no hay ningún problema. Mira cómo sería la figurita. Imagínate tú que tienes un cuadrado. Chicos, ¿qué es un cuadrado? Aquel cuadrilátero que tiene cuatro lados, y además, cada angulito, cada esquinita, vale 90 grados. Acá vale 90, acá vale 90, y acá vale 90. ¿Ya? Entonces, cada angulito vale 90 grados, los lados son iguales, este es un cuadrado. ¿Cuál es la curiosidad de tener un cuadrado? Es que cuando tú le trazas la diagonal, si yo le trazo la diagonal, acá se forma un angulito. Siempre, en un cuadrado, va a formar que es 45 grados. Si yo le trazo la otra diagonal, de todas maneras, siempre se va a formar 45 grados, 45 grados. Y acá, se va a formar 90 grados. Las diagonales serían perpendiculares. Eso es lo que se cumple en un cuadrado. Ahora, ¿qué más se cumple en un cuadrado, Jean-Pierre? Ah, chicos, tú ves, te dicen que es un cuadrado, y tú ves que ya tiene una diagonal, tú ya asumes que acá vale 45, al otro lado vale 45, lo partes a la mitad de ese 90. Tú ya asumes. ¿Por qué? Porque en un cuadrado se cumple eso. En un cuadrado se cumple eso. Otra teoría importante es la siguiente. Por ejemplo, si yo, de un punto X, de acá, de este puntito, trazo a la... Esta es la diagonal, ¿ya? Esta es la diagonal. Trazo una línea, una seviana, a la diagonal, y de este punto, trazo también, esas doce vianas vienen a ser iguales. Por ejemplo, yo quiero trazarlo por acá, y de este punto, trazo acá, también son iguales. Es como si fuera un espejito, ¿ya? Pero recuerda, ¿cuál es el punto de encuentro? Es donde está la diagonal. Es donde está aquella diagonal. Quedó claro, clarísimo, chicos. Los leo en el chat. Quedó claro, clarísimo. Te leo en el chat. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunta, pregunta. Claro, claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua. El agua está clara, el agua está clara, claro como el agua. El agua está claro, el agua está claro. Claro como el agua, el agua está claro. El agua está claro, dicen. Ya. Más claro que las mentiras de ella. Más claro cuando ella me decía, hoy me voy a ir a dormir temprano. Si no te contesto, es porque me quedé dormida. Si mi celular se apagó, es porque seguro se descargó en la madrugada. Más claro que no, él es solo mi amigo nomás. No, es mi amigo nomás. No, mi amigo gay. Sí, sí, mi amigo gay. No, sí, él se come a mis otros amigos. Sí, sí, mi amigo gay. Ahí está. Clarísimo no. No, no entendí, profe. Dice César. Que calla. Ya. Ya. Ya, ya. Jajaja. Puede explicar de nuevo. Dice César. Max Alequín. Ya. Yo era ese amigo, dice Brian. Yo era ese amigo gay, dice. De nuevo, listo. Ya está, chicos. Eso es lo que tú tienes que saber en un cuadrado. Entonces, solamente para, solamente para repasar lo aprendido. Ya. Solamente para repasar lo aprendido. Tengo un cuadrado. Si yo trazo las diagonales, chicos, si yo trazo las diagonales, ¿qué ángulo formo? ¿Qué ángulo, qué ángulo forman al trazar las diagonales? ¿Qué ángulo se forma acá? 90, 90 grados. ¿Qué más? Al trazar las diagonales, ¿qué ángulo forman acá? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? 45 grados, 45 grados. Jean-Pierre, acá también. Acá también, 45, 45. Acá, acá también, 45, 45. Acá, acá también, 45, 45. ¿Siempre se cumple eso? Sí. En un cuadrado, siempre se cumple eso. Claro, clarísimo. Listo. Ahora, solamente para repasar. Solamente para repasar. Mira, si yo trazo mi diagonal, recuerda que esto funciona con diagonal, si no, no funciona. Yo trazo mi diagonal, y yo le quiero trazar una seviana, una línea cualquiera. Si yo le trazo una línea cualquiera aquí, pero en la misma diagonal, y de este punto, lo uno, estas sevianas, estas líneas cualquiera, ¿cómo son? ¿Son iguales? ¿Claro o clarísimo? ¿Son iguales? ¿Claro o clarísimo? Y si son iguales, ¿qué significa? Significa, chicos, que el triángulo que acabo de pintar, mira, que el triángulo que acabo de pintar, voy a colocar acá, que el triángulo que acabo de pintar, vamos a colocar acá, son congruentes, ¿ya? Son congruentes. Tienes que tener claro eso. Tienes que tener clarísimo eso. Ah, Jean-Pierre, son congruentes. Quiere decir, que si acá vale alfa, a alfa se le opone este ladito. Quiere decir, que acá también va a ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa se le opone este ladito. Es como si fuera un espejo, chicos. ¿Ya? Es como si fuera un espejo. Por eso, por eso, por eso, es importante tener la teoría clara. ¿Ya? Por eso es importante tener la teoría clara. Chicos, consulta, ¿quedó claro o clarísimo? Los leo en el chat. ¿Quedó claro o clarísimo? ¿Sí? ¿La vieron o no la vieron? ¿La vieron o no la vieron? ¿O les gustaría el último repasito? El último repasito. Último repaso hice por acá. ¿Seguro? Último repaso. ¿Ya? Tú tranqui. Tú pregunta nomás, que acá estoy yo para ayudarte. Se tiene un cuadrado. Yo le trazo la diagonal. Si yo le trazo la diagonal, para empezar, sé que acá vale, ¿cuánto vale? 45 grados. ¿Cuánto vale acá? 45 grados. Si yo le quiero trazar acá una seviana, una línea cualquiera, puede ser acá, puede ser acá, acá, en cualquier lado. Yo le quiero trazar por acá. De este punto, lo uno, chicos, ¿qué es lo que se forma? ¿O cómo se llaman estos triángulos que acabo de formar? ¿Cómo se llaman estos triángulos que acabo de formar? El de acá y el de acá. Es como si fuera un espejo, ¿no? Y si son los mismos triángulos, el mismo tamaño, se llaman triángulos congruentes. Se llaman triángulos congruentes. Si acá vale 45, 45, ¿pero viste eso no? Jampier, son como hermanos gemelos. Si acá vale beta, el otro pedacito acá vale beta. Si acá vale alfa, en la esquinita, acá también vale alfa. ¿Las viste o no las viste, campeón? Dime, ¿las viste o no las viste? Ahora sí, está súper claro las mentiras que te decían. Ahora sí, ya no le crees nada de lo que te decía. No, lo que pasa es que yo voy a cambiar, que no te preocupes, que solamente era una bromita. Sí, profe, ni a mí lo entendí. No me diga eso. ¿Ahora sí o no? Dicen, no, ahora sí voy a cambiar, te prometo yo no tener amigos, ya no van a ser mis amigos. Los voy a bloquear. Y te das cuenta y tenía otro Facebook, tenía otro TikTok. No me hagas acordar esos problemas. Ya, chicos. Pero hasta ahí, sinceramente, ¿están aprendiendo? sinceramente, esas mentiras le dijo profesor? No, yo las dije. No mentiras, es una bromita, chicos, es una bromita. Su profe es fiel. Es fiel, es fiel con cada una. Ya, mentira, mentira. Yo sí cambié, profe, yo sí cambié. Sí, 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 profe, yo entendí, yo entendí, yo entendí, yo entendí. Lo máximo, mi gente brava, lo máximo. Entonces, lo borramos. Recuerda que todo está quedando grabado. Y vamos a colocar acá nuestro famoso desarrollo. Y para colocar acá nuestro famoso desarrollo, vamos a cortar la imagen. Vamos a colocar acá la palabra, a ver, vamos a colocar acá la resolución, ya. Acá vamos a poner la resolución. Y acá colocamos nuestro cuadradito. A ver, para empezar, chicos, para empezar, quiero que me digas cuánto valen estos angulitos. Si sabemos que es un cuadrado. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice. ¿Qué nos dice la teoría? Que ese es un cuadrado. ¿Cuánto vale cada angulito? Según tu teoría, Jean-Pierre, acá vale 45 grados, y acá vale 45 grados. ¿Por qué? Porque tú ya eres un capo, ya eres bravo en esta materia, y tú sabes que ahí vale 45, 45, ¿verdad? Tú ya sabes eso, ¿verdad? Sí, ya sabía. Ahora, ¿qué más? ¿Sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Que te engañaron? Sí, ya sé eso, pero sabemos acá en el problema, mira, sabemos acá en el problema, que estos triángulos, por ejemplo, el triangulito amarillo, que voy a pintar, mira, el triangulito amarillo, que voy a pintar con el triangulito verde, que voy a pintar, mira qué hermoso, mira qué bello, mira qué churro, así me decía, y después, acá está, mira, 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 mira qué hermoso, ahí está, ahí está, ahí está, y ahí está, listo. ¿Cómo se llaman esos triángulos? ¿Cómo son esos triángulos? Bien, Wilman, son triángulos, son triángulos, son triángulos congruentes, son triángulos congruentes, entonces, si son triángulos congruentes, a este lado se le opone X, quiere decir, que a este lado, ¿cuánto se le va a oponer campeón? ¿Cuánto se le va a oponer? Jean-Pierre se le va a oponer X también, quiere decir, que este angulito, vale X, ¿por qué? Porque sabemos que eran triángulos congruentes, y ya te había dicho la explicación, ¿no? Entonces, acá vale X, es como un espejito, ahora, ¿qué más debes saber al respecto? Tienes que saber otra teoría, es otra teoría sobre triángulos, y como la clase está quedando grabada, pues, la vamos a hacer mucho más rápido, mira acá, si acá vale alfa, y acá vale beta, y acá vale X, alfa más beta, es igual a X, esto es teoría, un ejemplito para que quede clarísimo, y puedas ver cómo funciona esto, cómo funcionan las mentiras, si yo tengo acá 50, y acá tengo 20, ¿cuánto vale X, chicos? Ya con esto la haces al toque, ¿cuánto vale X? 50 más 20, Jean-Pierre, y 50 más 20, es 70, nada más, la suma de los ángulos internos, me da el externo, claro, clarísimo, claro, clarísimo, ¿sí? facilísimo, no, Jean-Pierre, entonces, dime una cosa, dime una cosa, si acá vale X, y acá vale 45, la suma de ángulos internos, dime, X más 45, verdadero o falso, X más 45, verdadero o falso, dímelo, verdadero o falso, verdadero o falso, ahora fíjate acá, fíjate acá, si acá vale X, y acá vale 45, X más 45, me da el de afuera, X más 45, consulta, quedó claro, clarísimo, ¿la viste o no la viste? Dime, ¿la viste o no la viste? Necesito que escribas en el chat, para poder continuar. Daisy dice que sí, Jefferson dice que sí, Maricielo dice que sí, lo máximo, profesor, la vi, pero la vi con otro, la vi, pero la vi con mi amigo, clarísimo, dice más claro que el agua, más claro que el agua, puede repetir otra vez, por favor, sale 30, lo máximo, mi gente brava, es fácil, ¿eh? Lo rosadito, rosadito, suma de ángulos internos, me da acá afuerita, el de verde, verde, suma de ángulos internos, me da el de afuerita, se acabó, entonces mira cómo lo vamos a hacer, mira cómo lo vamos a hacer, ¿cuánto vale el angulito de acá chicos? ¿Cuánto vale el angulito de acá? X más 45, entonces yo coloco X más 45, este pedacito vale, X más 45, creo que no entra, vamos a colocarle acá, tamaño 5, ok, X más 45, ahí está, y vamos a borrar las, mejor no borramos nada, ya, este vale X más 45, y el otro pedacito, ¿cuánto vale? Este pedacito, yampier, también vale, X más 45, se acabó, se acabó, X más 45, ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque ahora, te voy a enseñar otra propiedad, ¿quieres saber otra? Ya, te voy a enseñar otra propiedad, por ejemplo, cuando tienes una línea, y acá, hay angulitos, alfa, beta, teta, la suma de alfa más beta más teta, es igual a 180, ¿Yampierre siempre? Sí, siempre, 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 ¿Yampierre? Yo acá veo una línea, mira, acá veo una línea, ¿Yampierre? Mira acá, yo veo acá un angulito, acá veo otro angulito, ¿Yampierre? Acá veo otro angulito, digo, otro angulito, la suma de los tres, ¿cuánto sale? ¿La suma de los tres, cuánto sale? ¿La suma de los tres, cuánto sale? Te leo en el chat, ¿Yampierre? se me escapó la suma de los 3 ¿cuánto sale? 180 o no entonces Jean-Pierre ¿debo sumar x más 45 más x más x más 45 o no? claro clarísimo nada más entonces hay que sumar los 3 y como tú quieres sumar los 3 los sumas y matemáticamente agarras y escribes y dice lo siguiente que x más 45 más x más x más 45 es igual a 180 suma las x una x más 2x más 3x sería 3x wow 45 más 45 sale 90 y esto es igual a 180 Jean-Pierre este es álgebra súper fácil para ti sabemos que si el 90 está a la izquierda tú lo mandas a la derecha le dices chao vete adiós ya no te quiero y lo mandas para acá y sabes que si el 90 antes era positivo como tú lo botaste de tu vida se volvió negativo se volvió tóxico entonces ¿cómo sería? 180 menos 90 quedaría 90 el 3 de acá si multiplica el x ¿cómo pasa al otro lado? ¿cómo pasa al otro lado? pasa dividiendo y si el 3 pasa dividiendo 90 entre 3 quedaría 30 la respuesta a este problema es x vale 30 chicos consulten el chat ¿te gustó o te encantó el ejercicio? para hacer más problemitas me encantó profeta chévere la clase profeta chocolatero dice ¿cómo que chocolatero? excelente me encantó chévere lo máximo está re fácil yo lo hice hace tiempo dice ángelo máximo campeón maría y se no entiende excelente yo sí latiné pero a la champa digo a la mente dice me encantó ¿quieren más o no? hoy día nos amanecemos hoy día nos amanecemos solamente para gente brava sí más lo máximo entonces yo voy a agarrar acá y vamos por más si mi gente brava quiere más yo le doy más en la figura mira acá en la figura aunque chicos hoy día sí hoy día vamos a acabar temprano ya porque el sueño está que me gana a la justa voy a poder aguantar hasta las 3 de la mañana ya después ya no ya creo que me quedo dormido hasta las 3 no me voy a poder aguantar chicos así que sí sí perdónenme perdónenme quería más pero ya la edad ya no me permite ya en la figura AD es igual a B es igual a CD calcula X sabiendo que X es lo siguiente mira mira quién es X mira quién es tus amigos X y acá coloco la palabrita X calcula el valor de X a ver te doy un minuto y dime cuánto sale amanecida dice Daisy amanecida dice ay 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 a ver a ver las letritas me faltó las letritas vamos a colocar acá Jean-Pierre la letrita faltó acá le colocamos la letra A que por acá sea la letra B que por acá sea la letra C acá la letra C si no cumple no cumple si cumple no cumple si cumple ahí está clave dedito ya ahí está ¿cuándo sale? ¿cuál es A y cuál es B? A es el que tiene dos patitas B es el que tiene dos barriguitas él es A y él es B y Christopher tú tranquilo nomás pregunta nomás Jean-Pierre ¿cuál es A? ¿cuál es B? A es el que tiene dos patitas que parece que fuera un humano y B el gordito ¿no? que tiene dos barriguitas es como un 8 a media faja ¿cuál es B? chicos en verdad espero que aprendan un montón espero que estén practicando repasando vean las clases grabadas siempre vean dejen un comentario para siempre saber quiénes son los que están ahí dándole el todo por el todo profesor yo anoto lo que explica ese Jane lo máximo campeón lo máximo ese es mi alumno bravo ¿cómo sería este problemita? ¿dónde se puede ver las clases grabadas en el canal de YouTube? entras a Academia Neverestudiantil y lo ves ahí resolvemos el problema chicos resolvemos el problema para mi gente brava que quiere apuntar a un nivel ultra alto primero lo primero que tienes que hacer es olvidarla lo segundo es cómprate un nuevo cuaderno mira acá Jean-Pierre con mago por el mira acá según el dato del problema mira lo que nos dice mira lo que dice campeón AD le vamos a poner un gusanito AD es igual a BD gusanito gusanito y es igual esto a CD gusanito 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 pim 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 ya te voy a enseñar un truquito ya te voy a enseñar un truquito que te va a servir un montón para no colocar tantas variables si a mí en el problema me dicen que este es un triángulo isósceles ¿por qué es triángulo isósceles? porque tiene dos lados iguales y como tiene dos lados iguales tú sabes que a cada lado se le va a poner un angulito ya entonces mira lo que vamos a hacer acá acá vale alfa y acá vale alfa si acá vale alfa y acá vale alfa chicos ¿cuánto vale acá? te leo en el chat ¿cuánto vale ahí? ¿cuánto vale ahí? ¿quién se la sabe? beta me dice qué chistoso ¿cuánto vale ahí? beta Jean-Pierre Jean-Pierre ahí vale beta ¿cómo va a valer beta? ¿qué estás hablando? no Maricelo no así no bien Daisy ¿cuánto vale ese angulito? ¿cuánto vale X? qué gracioso vale X Jean-Pierre vale X ese angulito ala pues habla ¿cuánto sale? ¿cuánto vale? vale 180 menos 2 alfa ¿verdad? es una forma otra forma ¿cómo sería campeón? otra forma sería así mira otra forma sería así para que tengas todas las armas disponibles ¿no? porque van a haber varios casos y tienes que estar preparado para todo ¿qué pasaría si acá vale 2 alfa? ¿cuánto vale cada angulito? ¿cuánto vale cada angulito? ¿cuánto vale cada angulito? uy no están sufriendo están sufriendo Jean-Pierre estoy sufriendo por ella la botella ¿cuánto vale? no no es lo mismo chico no es lo mismo ¿cómo cada angulito cuánto vale? tan grave ¿sá? si acá vale 2 alfa primero yo debo eliminar las alfa menos alfa aquí menos alfa aquí menos alfa menos alfa menos alfa con 2 alfa se van recuerda que todo suma 180 90 aquí más 90 90 más 90 180 la alfa se elimina y queda así eso es lo que tienes que hacer ya así lo tienes que resolver entonces vamos a hacer un pequeño criterio y mira no quiero que te confundas ya no quiero que te confundas pero quiero que lo analices muy bien ya yo acá voy a colocar un angulito y vamos a decir lo siguiente John Pierre voy a decir que acá vale 2 alfa ¿cuánto vale acá? 2 alfa si acá vale 2 alfa entonces por dato o sea porque como tú ya sabes ahí vale 90 menos alfa mira acá vale acá vale 90 menos alfa y acá vale 90 menos alfa chicos consulta ¿la viste o no la viste? dime ¿la viste o no la viste? ¿la viste o no la viste? te leo en el chat Jean Pierre si la vi si la vi si la vi la vi la vi la vi la vi y no me dijo nada la vi y se fue con el otro la vi y me dijo ya fuiste ya ya si la vi la vi la vi la vi la vi la vi sinceramente ¿la han visto esta o están volando? si están volando normal yo te voy a ayudar por mí no hay problema de verdad yo te voy a ayudar si no entendiste por qué sale 90 menos alfa 90 menos alfa me lo dices y yo con gusto te ayudo ya a ver a ver ya chicos ya ya vi ya vi ya vi miren acá vamos a practicar ya vamos a practicar como yo tengo tiempo hasta por gusto ya este vamos a quedarnos hasta el final mira por ejemplo si yo coloco acá 2x se supone que acá deben haber dos angulitos iguales ¿verdad? porque es un triángulo isósceles va acá si yo veo 2x acá el angulito que yo coloque acá debe ser igual al de acá ¿qué angulito debe ser? pues tú sacas tu criterio veo 2x todo suma 180 como es 180 todo debe ser 90 y 90 porque 90 más 90 da 180 pero Jean Pierre hay 2x a menos 1x menos 1x porque menos x menos x sale menos 2x con 2x se elimina ahí está esa es la forma que le di ya esa es la forma que le di quedó clarísimo ahora sí de dónde sale el 90 menos x 90 menos x sí mejor chicos yo necesito que aprendan a hacer eso quedó clarísimo esa parte sí sí confirmen 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 y si no has entendido me lo dices no hay problema yo te explico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 100, 200 veces todo esto lo entendí recién dice lo máximo clarinete entendido todo claro todo claro todo claro todo claro así es así es nada más súper fácil por ejemplo otro ejemplito mira otro ejemplito imagínate imagina acá que yo tengo circulito circulito 4 beta cuánto va en cada lado a ver si has entendido cuánto va en cada lado cuánto va en cada lado muy bien maricielo sería 90 más 90 y ampere 180 pero hay 4 beta a la mitad menos 2 beta para ti menos 2 beta para mí ¿la viste o no? ahora sí ya quedó mucho más claro chicos ahora sí ya entendieron cómo es el proceso si la última mira la última ahí está no te preocupes estoy acá para ayudarte si yo tengo acá x cuánto vale acá a ver pero el 2 alfa no salió yo lo coloqué le coloqué el valor le coloqué un valor por eso no puede dejar tarea no colegio deja tarea el colegio deja tarea ¿cómo sería? a ver ¿quién la hace? Nico muy bien Nico solamente uno ¿ah? solamente uno bien Jane mira acá Jean-Pierre sería 90 y 90 ¿verdad? lo que habíamos acordado pero para que nos dé x pues la mitad de x ¿cuánto es? menos x medios menos x medios se acabó así ahora sí ya creo que con eso ya quedó clarísimo todos los ejemplos que hemos hecho ¿verdad? ya quedó clarísimo todos los ejemplos que hemos hecho ¿brutal? ¿sí? ¿me confirman en el chat todos? me dicen acá sí perfecto la Ticha Daisy Nelva lo máximo sí mi gente brava perfecto entonces ya yo le coloco un valor acá 2 alfa le coloco por estrategia si acá es 2 alfa pues acá sería 90 menos alfa y acá sería 90 menos alfa por estrategia ahora dime una cosa ¿cuánto vale el angulito de acá? si este pedacito vale 2 alfa y todo el pedazo grande vale 90 ¿cuánto vale este pedacito? te leo en el chat ¿cuánto vale ese pedacito? Jean-Pierre ese pedacito debe valer 90 menos 2 alfa 90 menos 2 alfa ¿la vistes o no? te leo ¿la viste o no? habla ¿la viste o no la viste? recuerda todo vale 90 si acá vale 2 alfa acá vale 90 menos 2 alfa ¿sí? claro 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 ¿me confirmas esa pedacita? ¿me confirmas ¿me confirmas? ¿sí? ¿la viste o no? ya ahora pues ahora ahora que tú y yo estamos solos mira ¿cómo sería acá? dime ¿cómo sería acá? quiero que la veas mira quiero que la veas ¿cuánto valdría cada angulito? ¿cuánto? ¿cuánto valdría cada angulito? ¿quién se la sabe? Jean-Pierre acá debe valer un angulito y acá también debe valer el mismo angulito ya tengo 90 ¿cuánto falta? falta otro 90 o no 45 45 acá hay menos 2 alfa acá debe ser más alfa más alfa y se acabó el problema tú dominas hacer esto campeón uy los problemas se te van a hacer súper fácil pero tienes que dominarlo tienes que dominarlo esto este pedacito vale 45 más alfa y este pedacito vale 45 más alfa así se acaba el problema campeón y hace rato te había dicho hace rato te había dicho que en esta línea mira en esta línea vamos a colocar acá en esta línea 90 menos alfa más 45 menos alfa más x ¿cuánto suman? ¿cuánto suman? ¿cuánto suman? ¿cuánto suman? ¿cuánto suman? ¿cuánto suman? esos suman 180 ¿quieres sumarlo? súmalo pues sería x más 45 más alfa más 90 menos alfa esto es igual a 180 adivina quién se va adivina quién se va alfa con menos alfa sale cero alfa con menos alfa sale cero chau chau 45 más 90 sale 135 el 135 lo vamos a mandar a restar chau vete adiós por lo tanto ¿cuánto queda? x vale 45 grados así se demuestra esta figurita x vale 40 te lo estoy haciendo una explicación pasito a pasito ya en el entrenamiento del domingo que es el entrenamiento premium pues te voy a enseñar a resolver problemas más complicados que esto todavía hasta ahí chicos ¿te está gustando el entrenamiento? te leo en el chat sinceramente ¿te está gustando o no el entrenamiento? sinceramente sinceramente ¿está brutal o no? Jean Pierre está ultra mega brutal super mega brutal ¿está brutal? muy bien muy bien está como el ultra instintamente brutal para enseñarle a mi ex que soy mejor dice muy bien muy bien muy bien ah no me gusta a mi me encanta dice a mi me encanta me encanta me encanta bien bien mi gente brava bien mi gente brava vamos con más vamos con más porque a nosotros nos gusta cada vez más y más y más estos entrenamientos la siguiente pregunta nos dan en la figura vamos a colocar acá en la figura alfa más teta espérate creo que acá sí va a haber un cambio en la figura en la figura alfa espérate alfa más teta es igual a 60 grados ay x ¿está listo? ay vamos a borrar esto en la figura alfa más teta ay x eso es lo que nos piden ¿no? nada de otro mundo y la figurita nos lo van a dar así mira mira como nos dan la figurita uy Jampier es circunferencia circunferencia no es mi fuerte Jampier es el fuerte de mi ex no puede ser llama no tiene una excusa chicos consulta ¿quiénes son más fieles? ¿los hombres o las mujeres? ¿las mujeres? ¿cómo van a decir ¿y los hombres? ¿quiénes son más fieles? ¿los hombres o las mujeres? Jampier se vienen los ovnis no puede ser Jampier ¿qué hago? ¿estudio o no estudio? vamos a colocar acá ya chicos ¿cuánto sale? los hombres somos más fieles le dicen todos son infieles no sé Agatha dice hombres siempre las mujeres facturan depende de la ocasión Jampier depende si me gusta soy fiel si no me gusta pues no pues simple lógica ya ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? Gabriel 13 de septiembre uy ya falta ¿cuánto sale? mi gente brava ¿alguien que tenga una idea de cómo resolver este problemita? a su Jampier la veo y no lo creo lo veo y no lo creo ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? no me enseñaron eso Jampier a mí me enseñaron es cómo caer en sus mentiras 30 más o menos más o menos está sencillo ¿no? son preguntitas de examen de misión súper fáciles como para la UTP por ahí puede ser ¿no? nivel del UTP ay verdad esta clase va a ser subida a YouTube mentira mentira es broma es broma lo de la lo de la de esa universidad ¿cuánto sale? mi ex me daba clases pero terminamos antes de llegar a circunferencia Melanie te pasaste Melanie mariposa dicen ¿qué? no me enseñaron eso boomerang entonces ¿pa' qué la ilusiona si no le gusta dicen todos son infieles profe ¿qué? no recomienda eso no me enseña ya ¿cuánto sale chicos? habla 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 ¿cuánto sale mi gente brava? por source sale 30 dice por source sale 30 ¿cuánto sale? 37 ¿se rinden o no se rinden? hablan ¿te rindes o no te rindes? Jean-Pierre yo jamás me rindo teoría 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 de lo que un alumno que se respeta debe saber Jean-Pierre yo debo saber vamos a colocar acá obviamente cada vez que te enseñe preguntas de examen de misión siempre te voy a enseñar con un poco de teoría pues ¿no? ¿para qué? para que puedas defenderte te dejan otro problema parecido puedas atacarlo con mucho gusto mira ¿qué es lo que debes saber al respecto? lo primero que tienes que saber es lo siguiente mira circunferencia circunferencia vas a aprender hoy día que es el ángulo interior y vas a aprender hoy día que es el ángulo exterior el ángulo interior es aquel ángulo que está dentro pues ¿no? dentro alfa alfa no que sea x y este y el ángulo exterior es el que está fuera de la circunferencia x ahora para poder calcular el ángulo interior solo debes conocer dos arcos el de acá el que se lo pone y el de acá entonces acá le ponemos que sea m y acá que sea n para poder hallar el ángulo exterior igualito el de acá y el de acá este vale m y este vale en ambos casos por ejemplo para hallar x x es igual a la suma de m más n entre 2 y acá x es igual a la diferencia de m menos n entre 2 tómale captura porque lo voy a borrar ¿ya? tómale captura porque lo voy a borrar tienes dos segundos y tú me dices que ya está ya te leo listo ahora ¿cómo hago este problemita? fácil pues campeón date cuenta que acá también se cumple ¿no? mira acá mira mira uy qué hermoso mira qué bello acá hay una partecita uy y acá está la otra partecita la pregunta es ¿cómo lo calculo? fácil ¿recuerdas otra teoría acerca del ángulo inscrito? Jean-Pierre el ángulo inscrito me suena me suena me suena me suena como si me lo hubieran enseñado ayer mira acá si acá vale alfa el ángulo inscrito hace que el arco de acá valga el doble siempre ¿ya? alfa acá afuera el arco vale 2 alfa ¿en dónde veo eso? eso lo vas a ver acá mira eso lo vas a ver acá dime chicos ¿se cumple o no se cumple el ángulo inscrito? te leo en el chat sinceramente ¿se cumple o no se cumple el ángulo inscrito? si acá vale x ¿cuánto vale el arco? el doble chicos ¿hasta ahí la viste o no? dime ahí ¿hasta ahí la viste o no? te leo te leo sinceramente ¿hasta ahí la viste o no? fácil o facilísimo sinceramente fácil o facilísimo brutal o no brutal o no mira acá lo máximo lo máximo está está increíble o sea si tú logras dominar ver las clases grabadas 1, 2, 3, 4 las veces que sean necesarias boom vas a tener un nivel increíble Jean-Pierre se acaba el x el arco vale el doble se acabó el arco vale el doble el arco vale el doble entonces borro ups uy esto estaba pintado con ya ya listo entonces acá vamos a pintarlo nuevamente ya vamos a pintarlo nuevamente el arco que yo necesito está acá el arco que yo necesito está acá listo listo qué hermoso problema Jean-Pierre mira mira cómo lo hacemos mira cómo está hecho esto una preciosura y acá le vamos a poner la letrita que te dije ah no pero acá es este 2x ya habíamos acordado habíamos quedado que esto vale el doble 2x Jean-Pierre y acá chiquitito no sé le colocamos una m ya que sea m acá m dime una cosa y tú me lo vas a decir ya y quiero que me lo digas a la velocidad de la luz dime para calcular el ángulo interior el ángulo interior es la unión de esto para calcular el ángulo interior teta que es igual chicos teta a que es igual te leo en el chat teta a que es igual te leo en el chat te leo te leo te leo te leo te leo rapidito responde rápido teta es igual a uy cayeron varios uy con razón para que no es una mentira ya sé por qué es tan fácil no puedo creer te lo estoy mostrando ahí con formulitas y todo y has caído menos me dicen por acá no puedo creerlo no me digas nada no me digas nada ya terminamos la vida sonó teta es igual cual menos oye cual menos cual menos cual gata cual menos teta es igual teta es igual a dos x más m entre dos dos x más m entre dos consulta quedó claro clarísimo jampier teta es igual teta es igual a dos x más m entre dos primera propiedad de circunferencia ángulo interior la segunda uy la segunda jampier donde está la otra la otra se ha ido a su casa jampier ahora para poder calcular el ángulo exterior dime cuál es la fórmula te lo estoy pintando para que tú mismo te des cuenta cuál es el ángulo exterior mira cómo lo pinto 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien, muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien excelente excelente, lo máximo mi gente brava lo máximo mi gente brava lo máximo lo máximo ¿cómo sería? te estoy enseñando ahorita, el primer método para poder enseñarte este problema es con full circunferencia, porque necesito que domines estas propiedades ya, David enseñó el otro método que es mucho más fácil, pero yo lo que quiero es que aprendas toda la teoría, de todo de todos los temas ¿qué hice por acá? ¿qué hice por acá? no, cayeron otra vez, ¿a qué es igual alfa chicos? ¿a qué es igual alfa? teta igual a menos, uy no ¿a qué es igual alfa chicos? ¿a qué es igual alfa? dime, ¿a qué es igual alfa? muy bien Jean-Pierre alfa es igual a 2x menos m entre 2 lo coloco acá, mira alfa alfa es igual a 2x menos m entre 2 se acabó ya está se acabó lo coloco acá mira, lo coloco acá borro todo esto ya no lo necesito ¿y qué voy a hacer? voy a sumar ¿qué voy a hacer? voy a sumar estos dos voy a sumar alfa con teta mira Jean-Pierre alfa más teta súmalo alfa más teta alfa más teta mira debe ser igual a 2x más m vamos a colocar acá más 2x más m ¿se acabó? acá es más Jean-Pierre alfa más teta por dato me dicen que sale 60 y yo sé por teoría que cuando se suman fracciones homogéneas se suma lo de arriba solamente suma lo de arriba entonces ¿cómo sería? sería 2 más 2x más m ahí está súmalo así súper fácil Jean-Pierre tú sabes que menos m con más m se va o no sale cero 2x más x ¿cuánto queda? queda 4x uy qué hermoso problema Jean-Pierre el 2 4 entre 2 sale 2 pasa a dividir ¿cuánto vale x? x vale x vale 30 este es el primer método este es el primer método para hacerlo con full circunferencias ya que es un tema en la cual tú debes conocer sí o sí yo sé que hay otro método puede hacerlo con pescadito y como tú quieras pero la idea es que aprendas a utilizar saber la fórmula del ángulo inscrito del ángulo este interior exterior cómo calcularlo hasta ahí quedó claro clarísimo claro clarísimo ya ahora yo les voy a enseñar ya el otro método es saber algo de triángulos lo voy a hacer a mano alzada mamá ya lo voy a hacer a mano alzada porque es importante que conozcas todos los métodos cuando tú veas una figurita que parece un pescadito así tú vas a decir lo siguiente si acá vale alfa acá vale beta acá vale m y acá vale n la teoría dice alfa más beta es igual a m más n ya alfa o sea la suma de ellos dos debe ser igual a la suma de ellos dos Jean-Pierre ahí veo pescadito si lo ves acá mira si acá vale teta acá también vale teta si a x si a este x se le opone dos x al arco acá cuánto crees que se le debe oponer también se le debe oponer x entonces acá va el x no el famoso choque rebota x Jean-Pierre ¿y en dónde veo el pescadito? lo ves acá mira ¿qué tendríamos? tendríamos lo siguiente alfa más teta es igual a x más x sería alfa más teta es igual a x más x alfa más teta vale 60 acá vale 2x y la mitad sale 30 ¿ya? pero ¿qué tenía que saber acá? el famoso choque y rebota ahí tienen los dos métodos pero ya aprendiste lo que es circunferencia hasta ahí chicos ¿te gustó o te encantó los problemitas? brutal o no ahí está todo yo les muestro todo todo lo que hay la idea es que con cada ejercicio te lleves un montón de teoría te lleves un montón de armas Jean-Pierre con esta forma me salió súper rápido bacán campeón bacán pero ¿qué tal si te toca un tema donde tienes que aplicar ángulo interior ángulo exterior y no sabes ahora ya lo sabes lo hace ver fácil en la academia que he estado never dice bien campeón bien 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 mira y eso que hay más material te voy a mostrar este material que está brutal a ver te voy a mostrar por ejemplo el de a ver dame un minuto el de acá espérense espérense vamos a verlo vamos a verlo el de acá el de acá ya chicos todos ustedes ya tienen yo supongo que todos ya están en el entrenamiento domina las matemáticas ¿verdad? yo asumo que todos ya están en el entrenamiento domina las matemáticas para que puedan descargar el material ya que el día domingo hacemos la solución en vivo sí bueno yo siempre asumo pues no asumo que ya ya están ahí porque justo vi que varios ya se habían inscrito a ese entrenamiento que estaba regalado ah sí sí ¿quiénes ya están ahí? yo ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy hay como 15 que ya están hay como 15 y lo demás ¿qué pasó? les voy a mostrar ya les voy a mostrar los chicos que sean que ya se han matriculado a esta plataforma los que están los que ya tienen el acceso premium a esta plataforma les voy a enseñar cómo usarlo ahorita aprovechando que están acá ya aprovechando que están acá les voy a enseñar cómo acceder a esta plataforma si es importante les voy a enseñar ya vamos a colocar acá algunos pequeños detalles denme un minuto es decir que está brutal está está brutal 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 porque está increíble me he dado cuenta que cuando uso el zoom mi whatsapp se lentea mi whatsapp se lentea pero ya no importa te voy a mostrar te voy a ir mostrando ya mientras que se va poniendo mi whatsapp por ejemplo este todos los que ya tienen acceso todos a los que ya les llegó el correo para que accedan a esta plataforma que se llama domina la matemática desde cero van a poder hay varios módulos ya recuerda en el módulo de bienvenida chicos en el módulo de bienvenida el módulo número uno yo voy a colocar acá una descripción donde va a decir hoy domingo a tal hora vamos a hacer la clase en vivo de la resolución de problemas full preguntas de examen de admisión voy a colocar el link de zoom ya recuerden en el módulo uno siempre voy a estar colocando los links de acceso y acá por ejemplo Jean-Pierre de habilidad matemática ¿qué hago? hay tema 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 uno y tema dos tú entras a cualquiera bajas y acá va a estar el material en pdf le das click ¿para qué? para que lo descargues tú lo descargas y acá va a estar el material mira los problemitas en un juego que consiste en lanzar dos dados a la vez Nelly, Lucy, Dora y Liz obtuvieron los siguientes resultados 3, 5, 8 y 12 no necesariamente en ese orden si Lucy no obtuvo ningún valor par en su lanzamiento y Nelly obtuvo un puntaje mayor que el de Liz pero menor que el de Dora ¿cuántos suman los puntajes de Liz y Nelly? recuerda que ellas lanzaron dos dados dos dados y obtuvieron como resultado 3, 5, 8 y 12 brutal 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 o por ejemplo acá ¿no? Micaela por accidente arranca algunas hojas de su libro por este motivo no quedan en el libro las páginas 28, 39, 40, 64, 66 123, 123, 124 178, 179 si el libro tenía 105 hojas y en cada hoja la página anterior es impar y la posterior es par ¿cuántas hojas le quedan ahora? brutal y todo eso el día domingo les voy a enseñar para los alumnos que ya tienen acceso a la plataforma ya para los alumnos Jean-Pierre por ejemplo álgebra igualito en álgebra entras acá entras acá y abajo siempre vas a tener ah chicos recuerda por ejemplo si el día domingo hacemos RM acabando la clase yo subo la grabación netamente a la plataforma esa grabación no va a YouTube esa grabación es premium por ende solamente se queda en la plataforma para ustedes ya para los que tienen acceso a la plataforma miren el de álgebra bajan álgebra bajan bajan y acá acá va a estar mira álgebra le das clic lo descargas ya lo descargas y donde está hasta acá y mira mira el solamente léalo yo lo leo y digo está loco ese mira ahí está ahí está brutal 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 mira mira un medio elevado a la 4 elevado a la 3x menos 1 es igual a un cuarto 4x elevado a la x es igual a 4 elevado a la 4 es brutal hermosísimo problema entonces todo eso les voy a enseñar desde cero o sea estos entrenamientos estos problemas tienen alto nivel pero te voy a enseñar como si tú fueras un nivel pollito ¿por qué? o sea te voy a dar tanta teoría tantos tips tantos ejemplos para que quieras o no quieras o no lo entiendas quieras o no lo entiendas o sea tiene más nivel que esto Jean-Pierre obviamente obviamente tiene más nivel que esto ya tiene mucho más nivel que esto es el entrenamiento para los alumnos que ya están en ese grupo consulta chicos a ver nuevamente ya ¿quiénes de ustedes ya están ahí? Jean-Pierre ¿cómo accedo? Jean-Pierre ¿cómo accedo? ¿cómo accedo? Jean-Pierre ¿cómo accedo? yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí yo también 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 quiero estar ahí listo yo también quiero estar ahí yo también quiero estar ahí yo también quiero estar ahí ¿cómo hago para estar ahí? ya a ver voy a ver si si aún hay cupos para eso chicos ya quiero saber si aún hay cupos porque la otra vez hoy día en la tarde lo coloqué y los cupos volaron, o sea, hubieron varias personas que quisieron acceder porque justo lancé una promoción con un cupón de descuento que se emocionaron demasiado y voló esto pero ya, le voy a la oportunidad porque o sea y las grabaciones las vas a tener todas en esta plataforma las grabaciones las vas a tener todas en esta plataforma y el día domingo hacemos el entrenamiento es un entrenamiento exclusivo, pues va a ser brutal va a ser brutal vamos a colocar acá vamos a ver si no hay cupos déjame revisar creo que ya no hay porque hay varios a ver, confé, confé, confé si se puede, si se puede, si se puede uy no que de verdad me incupió uy no a ver, espérense Víctor Raúl dice soy premium septiembre si lo tienes Víctor lo tienes en tu classroom en la sección de preguntas de examen de admisión si lo tienes yo lo subí ya está ya ahora sí les voy a explicar ya les voy a explicar cómo funciona esto lo voy a explicar ya no cargaba esto porque me había desconectado me había desconectado pero ya ya está miren este es el entrenamiento chicos ya este es el entrenamiento este es el entrenamiento ya este es el entrenamiento que se llama domina las matemáticas desde cero es un curso virtual donde obviamente es puras grabaciones sin embargo la clase lo vamos a realizar el domingo todas las semanas se van a ir subiendo harto material en pdf harto material en pdf bastante material en pdf para que te pongas a practicar y todos los domingos de este año del próximo todos los años vamos a ir subiendo haciendo todos los domingos haciendo las resoluciones 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 masivas siempre siempre recuerda las preguntas son de un nivel avanzado pero se te va a explicar de forma tan detallada como si tú fueras nivel pollito Jean-Pierre de verdad las preguntas que has llevado conmigo ahorita en las clases gratis te lo he explicado como si fueras nivel pollito y son fuertes son avanzadas tienen que saber harta teoría así te lo vamos a explicar Jean-Pierre yo quiero ser parte de ese entrenamiento recuerda todas las semanas se suben harto material todas las semanas se suben harto material de full matemáticas todas las semanas se sube harto material de full matemáticas consulta quien quiera acceder a esa plataforma virtual diga yo 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 también yo también yo también yo también yo también yo también chicos este entrenamiento en la mensualidad está 194 soles tú le das en comprar ahora le vas a dar clic ahí yo te voy a compartir el link para que hagan los mismos pasos y acá es un pago mensual recuerda y acá vas a colocar tus nombres completos colocas tu correo esto es muy importante pero vamos a hacer una cosa como yo sé que te estás interesado y como sé que vas a ser uno de los primeros en matricularte yo te quiero dar un descuento ultra exclusivo dime una cosa te gustaría tener el 30% de descuento o te gustaría tener el 50% de descuento de tu pago mensual tú dime tú dime tú escoge el 30 o el 50 para las primeras 30 personas yo quiero el 50 el 50 el 50 ah quieres que lo sume ah que vivo quieres que lo sume y a Pierre suma los 30 más 50 y dice ya vamos a hacer una cosa los alumnos que quieran ser parte de este entrenamiento recuerda es un pago mensual y recuerda también que una vez que te suscribas también te puedes desuscribir en el momento que tú quieras ya en el momento que tú quieras y a Pierre yo quiero ser parte de este entrenamiento quiero mi descuento especial que sea de por vida mi descuento especial va a ser un descuento especial de por vida un descuento especial de por vida mensualmente para los alumnos que quieran ser parte de mi equipo yo te voy a compartir el link te voy a compartir el link pero solamente para los 30 primeros los 30 primeros que entren al link recuerda colocar tus nombres completos es importante y tu correo electrónico porque cuando tú colocas tu correo electrónico y canceles a tu correo te va a llegar un mensaje un mensaje donde te van a dar acceso a la plataforma virtual creas tu contraseña y vas a tener el acceso por eso debes colocar tu correo bien vas a darle donde dice tienes un cupón de descuento donde dice el cupón de descuento ya no te voy a dar el 30 ni el 50% dime una cosa te gustaría el 80% de descuento dime te gustaría el 80% de descuento de por vida en pago mensual wow chicos las primeras 30 personas porque una vez que acaban salir todos los matriculados y luego el código ya no te va a permitir van a tener ese descuento solo para 30 personas apunta la palabra clave apunta la palabra si te olvides la palabra clave ya fuiste alumno premium alumno premium te estoy dando esta promoción para que tú recibas entrenamientos full preguntas de examen de admisión a 39 soles mensual jampier jampier este mes está excelente el siguiente mes voy a seguir bacán está excelente jampier el tercer mes ya ingresé ya muchas gracias ya ingresé y te desuscribes o dejas de cancelar y no hay ningún problema pues no no pasa nada ya aparte de eso chicos aparte de eso una vez que tú que tú que tú que tú te que tú te inscribas a esta plataforma virtual ya jampier lo quiero cancelar con tarjeta de crédito pues lo cancelas con tarjeta de débito lo cancelas con paypal con pago efectivo pago efectivo es se te genera un código tú le das en comprar ahora y se te va a generar un código con ese código tú te acercas a una gente a una botica te acercas a una farmacia y le dices quiero hacer un pago efectivo ah díctame el código cuando tú le das comprar ahora acá te va a aparecer un código este es el código 1732 cada código es diferente ya y tú vas a poder tener tu código con este código tú te acercas quiero hacer un pago efectivo ah este es el código y ellos te indican el precio ellos te dicen ah es 39 soles sí listo recuerda que es un pago mensual y que este descuento lo tienes todos los meses todos los meses y te puedes desuscribir en el momento que tú quieras pero recuerda vamos a subir harto material bastante material un montón de material de preguntas de alto nivel si tú has aprendido conmigo en esta clase gratis imagínate lo que aprenderás con este entrenamiento exclusivo apunta la palabra porque te voy a compartir el link ahorita para que seas uno de los primeros Jean Pierre si tengo mi tarjeta de mi cuenta de ahorros ah bacán lo cancelas rapidito y al toque te llega la notificación ya al toque te llega la notificación o también desde tu celular puedes pagarlo con pago efectivo ¿no? entras a servicios pago efectivo colocas el código y listo recuerda te voy a compartir el link y te va a aparecer el monto oficial le tienes que colocar la palabra con mayúscula alumno premium junto para que te saque este descuento solamente es para 30 ya solamente es para 30 así que se acaban los 30 después del código va a salir código inválido ya así que chicos ahí tienes una vez que te logres cancelar te va a llegar un mensaje a tu correo electrónico ya un mensaje a tu correo electrónico ya listo chicos ahora sí quienes de ustedes quieren la promoción para compartirles el import interno quienes de ustedes quieren este beneficio para compartirles el import interno recuerda una vez que tienes que cancelas te llega un mensaje te llega un mensaje a tu correo electrónico y vas a poder acceder a la plataforma y vas a poder descargar todos los materiales que están disponibles todos los materiales en pdf todos los materiales en pdf jampier esto va a ser los únicos no todas las semanas vamos a subir bastante material en pdf bastante material en pdf y el donde hice el módulo 1 el de bienvenida primeros pasos acá escúchame bien acá donde hice el módulo 1 bienvenida te voy a colocar en la descripción el link de zoom el link de zoom para que también seas partícipe de las clases en vivo donde te enseño resolver esto pasito a pasito y las grabaciones las vamos a ir colgando también ahí ya y las actualizaciones va a ser toda una locura el pago va a ser de 39 soles mensuales vas a tener esa facilidad jampier cada mes 39 soles si jampier si yo ingreso al cuarto mes pues te desuscribes no hay ningún problema no pasa nada pero eso si te digo con estos ejercicios vas a sentir el reto esa sensación de poder resolver preguntas de alto nivel con una explicación ultra detallada y si te ha gustado mi clase te ha gustado cómo te he enseñado a resolver estos problemitas imagínate cómo será cuando ya es un entrenamiento premium y cómo será cuando es un precio regalado en verdad está regalado chicos está regalado y te voy a ir subiendo material hasta por gusto material un montón ya hasta que tú desees Maricielo hasta los meses que tú desees estar ahí ya entonces esto es como una suscripción de Netflix algo así como Netflix jampier quiero estar cinco meses pues bacán igualito les voy a compartir el link y les voy a compartir el cupón de descuento que solo es válido para 30 estudiantes ya cupón de descuento de descuento recuerda es alumno premium todo con mayúscula y todo junto ahí está chicos ahí está dale click a ese enlace dale click a ese enlace para que seas uno de los primeros ya dale click a ese enlace para que seas uno de los primeros en acceder a ese beneficio lo quieres cancelar mira mira cuántos descuentos te he hecho una locura una vez que tú canceles te va a llegar un mensaje a tu correo electrónico te va a llegar un mensaje a tu correo electrónico y vas a poder acceder y descargar todo el material tú solamente revisa el material y vas a quedar fascinado ya vas a quedar fascinado vas a que si vas a quedar fascinado recuerda en el ya en el módulo uno voy a colocar el link de zoom normalmente lo coloco los días sábados ya el link de zoom para que el domingo ya estés listo ya sí 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 listo sí 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 de una de una campeón de una de una ahí te lo vuelvo a mandar ya ahí te lo vuelvo a mandar recuerda cada semana vamos a ir subiendo más material más material más material para que tengas un arsenal todas las grabaciones las vas a tener ahí va a ser toda una locura vas a poder aprender y entender ah recuerda que cuando te matricules o cuando te inscribas a esta plataforma vas a tener siete días de garantía si en esos siete días tú lo revisas revisas y sientes que no va contigo pues puedes pedir la devolución a la plataforma no hay ningún problema por eso no es el es la garantía que da la plataforma siete días y esa es la garantía que también te damos nosotros bueno pero cuando tú revisas todo esto vas a quedar tan fascinado que vas a decir wow si pudiera aprender todo esto la rompería si pudiera aprender todo esto iría al siguiente nivel ¿cuál es el cupón? tienes que escribir alumno premium ese es el cupón copy page copy page copy page copy page alumno premium alumno premium copy page copy page copy page alumno premium ya y le escribes acá acá escribes el cupón de descuento alumno premium alumno premium alumno premium alumno premium cuando suba esta grabación chicos cuando lo suba a youtube acá lo voy a ir subiendo en mi canal de youtube vamos a buscar acá mi canal de youtube cuando suba la grabación cuando suba la grabación lo voy a colocar acá mi canal mira videos por ejemplo este es de full preguntas de examen de admisión la parte 1 yo voy a colocar acá la parte 2 y ahí abajito en la descripción también voy a colocar el link ya el link para que accedas al a la plataforma ya depende de ti chicos recuerda que todos los domingos se va a hacer entrenamientos resoluciones en vivo ¿no? todos los domingos todos los domingos todos los domingos todos los domingos Jean Pierre si cae navidad igualito mi gente igualito todavía hacemos el entrenamiento navideño así va a ser chicos bien entonces ya tienen todo el beneficio los que ah recuerda que si llega a los 30 cupos llega a los 30 cupos el cupón te va a salir como inválido ¿ya? así que los primeros si cuando llegue a los 30 cupos el cupón te va a salir como inválido así que si tienes que ser uno de los primeros bien chicos así que los dejo a todos voy a este descargar la clase lo voy a subir a la plataforma de YouTube para que de una vez lo tengas ¿ya? cualquier duda consulta me escribe me manda un mensajito al WhatsApp tú ya sabes que tú ya tienes mi número para que puedas acceder de una vez así que chicos prepárense que se viene un montón de cositas buenas piden un montón ahí les comparto el link nuevamente ¿sabes?